Hola, muchas gracias. Que presenta Huawei acá en Costa Rica, sus modelos Mate 20 y Mate 20 Pro. Así es. Cuéntanos de eso. Ahí los tienes. Vengo a mostrarte los dos celulares de los que todo el mundo está hablando. El Mate 20, que es este que tengo por acá, ¿verdad? Bueno, ahí lo muestro a las cámaras. Y este que es el Mate 20 Pro. Ambos los empezamos a comercializar desde la semana pasada en Costa Rica y han tenido un éxito increíble. Pero, ¿qué es que tienen muchas novedades? Por supuesto, nosotros, Huawei es una marca líder a nivel global. Recordemos que este año ya desplazamos a Apple y somos la segunda marca más vendida en el mundo. Tenemos por encima de un 15% de participación o share en todo el mundo. Y en Costa Rica somos número uno por amplísimo margen. Y esto no es casual. Obedece a una estrategia de innovación de parte de la marca. Nosotros nos caracterizamos por ser una marca que siempre escucha a nuestros consumidores. Vemos cuáles son sus puntos de dolor, por así decirlo. Y justamente ahí es donde... Si te cuento los vídeos con la batería, el problema, las señales... Bueno, exactamente. ¿Y qué pasa ahora con...? La batería, por ejemplo, la batería es uno de los principales quejas de los usuarios de otras marcas. Entonces, con Huawei vas a encontrar baterías de súper larga duración. Bueno, te cuento. Este, que es el Mate 20 que tengo por acá, este tiene una batería de 4000 mAh. Y este otro tiene una batería de 4200. O sea, eso. No importa qué tanto lo uses el teléfono. Si andas desde temprano en la mañana con tu Waze, con tu música, con tus fotografías, navegando, etc. No es con las aplicaciones que te quitan tanto el básico. Sí, exactamente. Lo que llamamos un heavy user. Exacto. Un usuario intenso. Igual te va a rendir absolutamente todo el día y más. ¿Verdad? Pero estos celulares tienen algo que es lo que los hace tan únicos y que ha causado tanto revuelo en el mercado. ¿Verdad? Que es la inteligencia artificial de segunda generación. Como te comentaba, Huawei es una marca líder en el mundo y esto obedece a que somos una marca siempre pionera. Tal fue el caso de la inteligencia artificial. ¿Cómo es eso de inteligencia artificial? Ya, ahí voy. Básicamente la inteligencia artificial y esto es un tema del cual que ahí la gente que nos está viendo va a ver que pronto va a escuchar más y más de la inteligencia artificial porque ahorita estamos literalmente viendo la punta del iceberg. Nosotros fuimos la primera marca que hace ya casi dos años lanzamos la inteligencia artificial por primera vez en un dispositivo a nivel de hardware. O sea, no como nuestra competencia, imagínate, dos años después está empezando a ser que es a nivel de una solución en la nube, sino mediante un chip especial, una parte del procesador en tu propio teléfono que viene siendo como un cerebro. Pero bueno, ¿cómo se come esto de la inteligencia artificial? Que era tu pregunta. Básicamente es la capacidad de los dispositivos de aprender de tu comportamiento como usuario al punto que puedes llegar a predecirlo. Ah, yo me he dado cuenta de eso con el equipo que tengo que ahora que me estás diciendo. Bueno, vos tenés un Mate 10. En ese precisamente fue el primer celular que Huawei lanza un procesador con inteligencia artificial. Entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasa que yo estaba buscando unos carros y de repente empezaron a salir opciones afines a lo que yo estaba buscando. Y yo digo, ¿pero cómo sabe el que estoy buscando esa cosa? Eso es un ejemplo de inteligencia artificial. Pero propiamente en el dispositivo te pongo otro ejemplo. Resulta que vos todas las mañanas venís manejando al canal y pones el Waze para ver por dónde te vas, dónde hay menos tráfico, etc. Y luego todos sabemos que el Waze es una aplicación que consume muchísima batería. Entonces, ¿qué pasa? El celular después de unos días, unas semanas, dice, bueno, lo abre a las 8 de la mañana que viene manejando, pero luego lo deja y no lo vuelve a tocar hasta la noche o hasta el día siguiente. Entonces, el teléfono es tan inteligente que aprende tu comportamiento, ¿verdad? Lo puedes llegar a predecir, bueno, esto va a seguir sucediendo. Entonces, lo pasa a segundo plano la aplicación o incluso la sierra de forma tal que no te consuma batería gratis, ¿verdad? Sin hacer nada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de inteligencia artificial, que es el que más le gusta a la gente, es cómo nos permite hacer mejores fotografías. Otra innovación de Huawei, siempre la gente en Costa Rica ya saben que Huawei equivale a buenas fotografías. Tanto así que muchos usuarios de Huawei, muchísimos. También lo comprobé. Ah, bueno, vos lo has visto y que ya somos siempre los salvatandas en las fiestas y demás, en los grupos, porque siempre dicen, hay, digamos, gente con varias marcas, no, no, que la haga Andrea que anda al Huawei o que la haga Gustavo que anda al Huawei, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la innovación. Ahora bien, no solo tenemos excelentes cámaras y de esas ya ahorita te voy a comentar, son co-desarrolladas con Leica, que es pionero y líder en la industria de fotografía profesional en el mundo, sino que también al dotar nuestros dispositivos, por un lado, de las excelentes cámaras profesionales que tienen y en segundo lugar, de inteligencia artificial, entonces el consumidor final va a poder hacer la mejor fotografía. ¿Cómo? Resulta que el teléfono va a poder reconocer el objeto que estás fotografiando mediante inteligencia artificial y es tan inteligente que va a poder saber no solo que estás ante un paisaje, sino va a reconocer que es un paisaje con nieve o un paisaje de playa, que estás en un espectáculo, que hay fuegos artificiales, que va a hacer una fotografía de tu mascota, va a poder discernir si estás ante un perrito o un gatito, por ejemplo. ¿Y esto para qué? Para poder ajustar automáticamente los parámetros de la cámara para lograr la mejor fotografía posible. Fíjate, Andrea, entonces me has hablado de las ventajas de la batería, de la cámara, de las conexiones también y de esa parte de la inteligencia artificial que tienen los teléfonos y este reloj también inteligente. Este reloj, aquí, bueno, te voy a contar la historia de este reloj. Inicialmente lo lanzamos con una promoción con el Mate 20 Pro, se nos agotó, mira, en cuestión de horas, se llama el Huawei Watch GT, es un reloj inteligente y tal fue la reacción de la gente que lo vamos a empezar a vender muy pronto. Apenas para que se la autorregalen de Navidad porque está más o menos para la venta en unos 15 días, a mediados de Diciembre ya va a estar en la participación de los electrónicos. No, no viene con el teléfono, se vende por aparte. De hecho, ¿qué te cuento? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Alguien como vos, que tiene, no un Mate 20, pero un Mate 10, que también es un excelente modelo, como te decía, al primero en incorporar inteligencia artificial, pues perfectamente lo puede comprar, que puede sincronizarlo con su celular sin ningún problema. Y también me están hablando de que yo puedo unir el celular con otro celular y pasarle carga, ¿cómo es eso? Ah, ok, bueno, volviendo a eso, te comentaba, bueno, tenemos muchas similitudes entre el juego del Mate 20 y el Mate 20 Pro, por ejemplo, si vos ves acá, te muestro la parte de atrás, ustedes ven... ¿Tiene cuánto cámaras? No, este es el flash, los otros son tres lentes. Y en el caso del Mate 20 Pro, pues también igual tiene los mismos tres lentes, aunque en el caso del Mate 20 Pro son superiores en megapíxeles, incluso es de 40 megapíxeles, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Va a tener un lente que es un telefoto para fotografías a distancia, un lente gran angular y un ultra gran angular que te permite hacer excelentes fotografías en dos escenarios, sea que estás en un espacio abierto o cerrado y quieres abarcar más en tu fotografía, o incluso a nivel de fotografía macro, cuando quieres fotografiar un objeto muy pequeño. Imagínate qué tan poderosos son los teléfonos que puedes acercarte el ojo humano ya vos a 2.5 centímetros, y para la gente que nos está viendo, si no me creen, que lo hagan a 2.5, ya perdés enfoque. El celular no, puede hacer fotos muy muy cerca, de objetos muy pequeños que te van a quedar nítidas, ¿verdad? Y lo de la batería. Ahora volviendo a la, vamos a la batería. En el caso del Mate 20 Pro específicamente, tiene dos especificaciones que han gustado muchísimo, que son únicas de este dispositivo. Para empezar, la huella dactilar en pantalla, es el único celular en Latinoamérica que lo incorpora. ¿Eso para qué? Para que tengas una pantalla full view, o sea que sea para un mejor aprovechamiento. Si vos ves, pues aquí prácticamente todo el cuerpo del celular está aprovechado por la pantalla. Y en segundo lugar, tiene la carga inalámbrica, que es la más rápida del mercado. La carga inalámbrica que ofrece Huawei en su Huawei Mate 20 Pro, se equipara a la carga alámbrica de la competencia. ¿Verdad? Eso es increíble. Ya la carga alámbrica nuestra, pues también, imagínate, es un super charge en que vas a cargar el 70% de la batería en 30 minutos, tomando en cuenta que el 70% no de 2000 miliamperios, de 4200, lo cual es muy impresionante. Ahora bien, tan poderoso es el celular, que aquí ya voy a responderte, que puede darle carga a otros dispositivos. Si vos tenés, por ejemplo, los usuarios de la manzanita, las 2 de la tarde ya andan como con un 13%, todos tenemos un amigo así, ¿verdad? Entonces, ya no solo vamos a hacer los salvatandas en las fiestas, dando las mejores fotografías y luego compartiéndolas en los chats grupales, sino también ahora vamos a salvarles la tanda a nuestros amigos de una segunda manera, que va a ser dotándolos de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por aquí, obviamente no tengo ni un teléfono de la manzanita, ni ninguno de los otros por acá, solo tengo Huawei. Pero lo que harías básicamente es ponerlo espalda con espalda, le presionas un botón al Huawei, que es compartir, y listo, de inmediato, el otro celular. Así sea de otra marca. Así sea de otra marca, bueno, y esté facultado para carga inalámbrica, le puedes pasar. Qué bien, ¿no? Entonces, son ventajas comparativas y superiores, ¿no? A los de la competencia que tiene la marca, y ahora también promociones, me imagino, para fin de año y Navidad. Así es, tenemos, como te decía, ya está en todo el mercado. Ha sido tanto el éxito, que te voy a ser honesta, tenemos ahorita listas de espera y lo tenemos agotado ya en muchos lugares. Pero a quienes están, pues, ya pensando que van a hacer una buena inversión con su aguinaldo estos días, o que le van a poner una lista al niño, que no se desesperen porque ya pronto lo vamos a tener de regreso. En la carta, en la carta vamos a ponerle. La carta al niño, exactamente, un niño muy botado. Pero bueno, entonces ya lo van a poder tener nuevamente en cuestión de unos 10 días. Bueno, gracias a ti por traernos todas esas buenas noticias de innovación y de tecnología con tu marca. Para servirte. Gracias, Andrea. Andrea Corrales, directora del país de Terminales de Huawei Costa Rica, estuvo hoy con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias. Amigos, a ustedes las gracias por acompañarnos.